¿Te da nostalgia? No sé. La música. Estar aquí. Todo. Es rara, ¿no? La nostalgia. Porque tener nostalgia en sí no es malo. Es que te han pasado cosas buenas. Y que las echas de menos. Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada. Porque nunca me ha pasado algo tan bueno como para echarlo de menos. Eso sí que es una putada. Se podrá tener nostalgia de... De algo que aún no ha pasado. Porque a mí a veces me pasa. Me pasa que me imagino cómo van a ser las cosas. Con los chicos, por ejemplo. O con la vida en general. Y entonces me da pena. Me acuerdo. Con lo bonitas que iban a ser. Porque iban a ser preciosas, tía. Preciosas. Y entonces, en ese momento, me da... Me da nostalgia. Porque iban a ser tan bonitas que... Cuando pienso que aún no han pasado. Y que a lo mejor no... No pasan nunca. Me pongo súper triste, tía. Súper triste. Una tristeza que... Una tristeza que... Me doce. Una tristeza que...